bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí te vengo yo a mostrar ya confirmado donde están aquí en el país los empresarios de Estados Unidos que confirman que por fin ya se hizo realidad la visa de Roche o sea ya Roche se va para USA confirmado aquí te traigo yo todo detallado y también vengo a mostrarte señores eh las declaraciones donde vemos que Vivi y Alufoque arreglaron sus indiferencias señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con esto miren qué está pasando ustedes vieron que hace unos días había un fogueo feo entre Foque y y Vivi estos dólares hasta el punto de que el alfa culpó públicamente a Vivi de todo lo que le había pasado en Miami y también Foque culpó públicamente a Vivi de haberle tiroteado la cabena qué pasa se vieron que el alfa borró el post ustedes lo vieron fue que después dijo que su papá que 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 supuestamente eh había sido víctima de un atentado a su padre que le agradecemos a Dios que no le pasó nada al padre de Foque agradecemos también a Dios que no pasó nada en el género porque todo se veía pintar que venía medio incómodo qué pasa vemos que el día de hoy en el de Peluñe vemos que Diego pues llamó a a a Vivi estos dólares y él y Foque hablaron en el aire arreglaron sus indiferencias y dejaron claro ahí vemos que Vivi estos dólares dejó claro de que no tuvo nada que ver con lo que le pasó al al papá de Foque que al contrario él es pro de que cuando él tiene el problema con una gente de que que se la quieran con la familia él no va con eso y también sobre las acusaciones del alfa el mismo Vivi dice ahí de que el alfa se desesperó al 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 acusarlo públicamente en fin señores que ellos se arreglaron en pocas palabras ellos se arreglaron el video donde la intervención de Vivi dura 10 minutos ya está público en mi instagram arroba su sobrita en mi serial no lo puedo poner acá porque lamentablemente es que cuando uno pone video de sus contenidos él agarra y pan le manda una advertencia a uno lo hizo una sola vez y me llegó una advertencia y por eso no lo hago pero yo te voy a dejar el link para que tú veas mi instagram y lo escucho o sea la parte solamente donde donde no es de poner mi completa sino la parte solamente de la intervención de Vivi donde él y Foque arreglan públicamente entonces la pregunta del siglo es si no fue Vivi como ellos lo culparon ya se sabe que no porque cuando yo defendí a Vivi aquí le dije coño no lo puedo creer por esto por esto por esto muchos usuarios me acabaron de que yo lambón que yo estaba defendiendo a Vivi y ahora que van a decir sus usuarios que van a decir sus usuarios si mejor prácticamente le están pidiendo disculpas a Vivi y a Foque dijo que no ustedes lo van a ver ahí y él dijo que el alfa lo culpó desesperado sin prueba que habrá pasado es bien que hayan arreglado pero queda la incógnita quien quemó el bugatti del alfa quien mandó a tirotear la gipeta del alfa quien mandó a tirotear la cabina de los foques si no fue Vivi si ahora ellos dicen que no fue Vivi queda la incógnita que va a pasar que va a pasar hay algo raro están tapando a alguien porque yo hablo claro están tapando algo porque saben qué pasó ya hicieron la pase ya no se va a hablar de eso ahora el alfa pan anunciaron el Remi de la mamá de mi mamá que por cierto ya está el verso del alfa y bus tan raid disponible en la página ahí está casi entero el tema lo pueden ir a escuchar porque está avanzando este tema la mamá de mi mamá Remi para que la gente se olvide de lo que pasó con el alfa ya fue que Vivi se arreglaron el alfa comienza a tirar música normal y va a pasar lo mismo que pasó con el Rolls Royce todo el mundo callado no pasó nada nadie dijo nada entonces dónde queda ahora todos usuarios que le dijeron de todo a Vivi le dijeron de todo a Vivi dónde va a quedar ahora qué ustedes van a decir ahora ustedes defendieron al alfa porque su uso artista al igual que foque pero y ahora que prácticamente ellos mismos están desvinculando a Vivi y ahora hay muchos rumores sobre otros posibles involucrados yo no voy a hablar de eso acá porque yo no me voy a buscar un problema simplemente por firmar por informar ustedes o sea hay cosas que se salen de la mano porque al final al final si ellos dejaron la cosa así y están haciendo todo para que la vaina se quede tranquilo entonces yo no puedo hablar que hablen ellos que hablen ellos pero ahí está la veracidad señores de que no fue Vivi no fue Vivi que atentó contra el alfa ahora la incógnita del año es de quién es quién quién porque si ustedes se ponen Topo dejo unas pitas todo porque yo te crucé tras el vídeo acá Topo dejo un par de pitas sobre el posible culpable haberle quemado el bujate al alfa yo no voy a abundar más vaya a ver la declaración a mi Instagram de de foque y Vivi te le dejo el link ahí en la descripción para que tú vayas y seas el jurado y también me da tu opinión referente a este tema vuelvo y repito yo veo bien que alguien arreglado perfecto pero ahora todo se va a quedar sin pan nadie va a saber quién fue que quemó el bujate ni quién está atentando con el alfa porque para tapar todo viene el remis de la mamá de la mamá para que nada más hable de eso normal buena estrategia y por último cuando ustedes vean ese vídeo analicen y estudien la reacción de foque mientras está hablando con Vivi para mí para mí fue que lo está haciendo en contra de su voluntad según como él se manejó ahí y como su equipo se manejó el único que se le ve una una alegría porque todo se resolvió bacano es a Topo pero pues ni a foque ni al equipo se lo ve vayan a ver el vídeo y juzguen ustedes mismos y luego me dejan su opinión aquí en la caja de los comentarios referente a este tema y también me la pueden dejar en el internet vamos ahora con este caso es una noticia buena muy buena se decía de que roche rd no podía pisar los eeuu como que nunca iba a conseguir la visa pues parece que esa teoría se cayó gracias papá dios y aquí vemos en este vídeo aquí vemos al señor vidal cedeño al empresario huyó a producción y también al empresario carlo bautista que son los culpables los culpables prácticamente de llevar a roche a usar vemos que vidal publicó este vídeo escuchen lo que él dice carlos manager vip y ulloa para que vean que no es bulto esta vaina hablamos el martes no el miércoles vamos a hablar porque el martes habla todo el mundo ulloa que tú crees estamos positivos carlos positivo este es el team heavy no de la maldad del team heavy cuidado con nosotros ok ok me voy adelante con bulín y lo espero usted allá tú sabes con quién lo espero allá no mencionamos nombre pero esperamos allá ok tranquilo él no mencionó el nombre pero en el encabezado lo mencionó dice fuimos hoy a la embajada misión cumplida pusimos nuestro granito de arena hasta el final para que lo derroche y se haga realidad te esperamos con bulín 47 en usa de la mano de mis amigos carlos botita y yo a producción somos de heavy team le da mención a nosotros altitas que vidal cedeño le maneja el booking en sus giras o sea ahí se habló claro hoy a lo cual es de nuevo fuimos hoy a la embajada misión cumplida misión cumplida me entiende misión cumplida roche te esperamos con bulín en usa te esperamos pusimos nuestro granito de arena hasta el final para que lo derroche y se haga realidad o sea se hizo realidad señores la por el videíto de nuevo completo para que ustedes lo escuchen lo maneja vip y yo para que vean que no duro con dios guau entonces aparte de esos que le mostré también se publicó esta imagen miren acá miren acá señores aquí vemos a roche con el señor lujo a la vemos con una abogada y la vemos con carlos botita miren la alegría de roche no habla mucho miren la alegría de roche esa alegría de roche que de roche tiene la cara esa alegría que se ve en esa gente en esa foto señores es que ya eso está ahí es que ya eso está ahí así que felicidades para mi hermanito roche que ya sí dirá presente en los eeuu bendiciones para papá ulloa cuando yo digo papá ulloa es porque le tengo así de cariño y respeto una persona que es muy importante para mí incluso yo soy el booking mío en los eeuu ese caballero ulloa él fue que me hizo el visado americano sea para mí para mí sin faltar el respeto a los demás el mejor es ese y yo mismo fui que puse a roche a firmar con él y yo le dije a roche y roche una vez me recuerdo yo antes de reunirse con ulloa y a roche porque roche me dijo el problema que tenía y yo se lo dije a ulloa y ulloa me dijo se resuelve y yo le dije a roche si ulloa no te la consiguen nadie te la consigue en eeuu y el tiempo me dio la razón el tiempo me dio la razón sea como sea se logró de la mano de ulloa producción se estaba vendiendo como que era que le iba a hacer eh que le iba a hacer otro otro promotor de que de hace que hace vento allá en los eeuu pero no señores se dio con ulloa sea que entonces sea independientemente que se diera estará muy positivo pero qué bueno que se dio de la mano de uno de los empresarios más serios que tienen los estados unidos ulloa producción Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. Primero, ¿qué tú opinas sobre el caso de Fokke, Bibi, que arreglaron? Segundo, ¿qué tú opinas sobre esta buena nueva que te traigo de que Rochi ya se va para USA? ¿Merecido según tu punto de vista sí o no? Yo digo que sí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y voy brevemente con un par de saluditos de la gente mía, bella y hermosa que no se me pueden quedar. Saluditos para Mario Aguilar, Freddy Besos, saluditos para Carlos Mezquita, Julián Arturo, Agustín Pérez, El Abusivo 30, Pablo Pueyo, Miguel Antonio Tapia Almonte, El Rudo Tibijo, José Stanley Mejía Arias, Ramón Mercedes, Virgilio Ramón, Beatriz Adriana Molina Cachón, Cristian Ozuna, Juan Pimentel, José Joaquín Calvajal, Dominican Photo Time, DJ Fatal 0.23, Junior Payne, Jay Roth, Juan Carlos Capellán, y por último saluditos para Camilo Vázquez, El Mente 17 Collado, Fel Jiménez, Jairo Sedano, Egal Flow Pros, Jason Gómez, Regaldo Cruz, Joan Alcequis, El Loco Vítor, Trácata Santa Ana Music desde México y también para DJ Fleso. Así que si tú quieres que en uno de mis próximos videos yo te dé tu saludito, es fácil, coméntame ahora mismo aquí debajo y dime Soso, yo siempre me mantengo activo contigo, que tú verás que con gusto y cariño yo te voy a saludar en uno de mis próximos videos. También te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado Tengo una vecina, Jeto está corriendo feísimo en la calle, te dejo al link ahí en la descripción para que me apoyes, apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.